En diversas historias que los exatletas de Hexatlón compartieron en sus redes sociales, los vemos a todos muy arreglados, muy formales, en un evento que parece ser una boda, ya que vemos a la guapa Pamela Verdirame vestida de blanco. Todos se ven muy felices acompañados de sus parejas, o bien solamente disfrutando de la compañía de sus excompañeros, pero lo que más llamó la atención en dichas historias fue el vestido blanco de Pame y el traje de Elliot, donde parece que los atletas se casaron. Yo ahorita me voy a la introna. De hecho usted la duerme, le da una cachetada y que quede dormida, y ya usted se va, usted se anda sobre, bueno váyase a bailar nomás, váyase a bailar vals, nada más. Joven, ¿qué está haciendo a esperar a esta dama? ¿Por qué no le da la niña? Nada más alejado de la realidad, ya que realmente todos los concursantes de Hexatlón fueron invitados de honor en un evento realizado por una agencia de viajes. Es por eso que en otras historias que compartieron los atletas, los vemos desfilar por una alfombra roja para sesiones de fotos promocionales. Aún no hay información o detalle sobre si Elliot Pulido y Pame Verdirame tienen planes de boda este año, pero lo que sí sabemos es que siguen juntos y se ven muy enamorados. ¡Gracias! ¡Gracias!